Punto por Punto Me da gusto recibir en este espacio de la entrevista de Punto por Punto al presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Morelos del PRI, a Jonathan Márquez, a quien saludo con mucho gusto. Jonathan, bienvenido. Muchas gracias, querido Javier. Aquí estamos a la orden. Saludo a todo el auditorio de Punto por Punto. Gracias, Jonathan. Hoy los tiempos se nos vienen encima. Estamos en pleno proceso electoral a partir de la primera semana de septiembre y están corriendo los tiempos. Ya prácticamente los partidos tienen que definir cómo van a ir al proceso electoral, a la jornada electoral, si en coalición van solos, con quién sí, con quién no. El PRI que tú encabezas ha venido construyendo, se ha venido sentando con diversos representantes de partidos políticos. A estas alturas, ¿con quién podemos confirmar que sí va en coalición el PRI? Bueno, primero que nada, nosotros estamos inmersos en un proceso, aparte del local, como tú lo sabes, federal. Estamos esperando la definición de la convocatoria para participar en los cinco distritos federales que le corresponden al estado de Morelos para poder elegir candidatos. Y a la par, nosotros llevaremos nuestro proceso interno de selección de candidatos y de candidatas los últimos días de diciembre. Estaremos en los próximos días emitiendo una convocatoria para nuestros militantes y simpatizantes y para tener registro los últimos días de este mes. El Consejo Político Estatal del PRI, de mi partido, me dio la autorización de platicar con diversas fuerzas políticas. Hemos tenido acercamiento con los partidos locales que podemos coaligarnos de manera legal y de manera local. Y hasta el momento con quien hemos tenido coincidencias, como ocurre a nivel nacional y en diversos estados de la República, para los gobiernos de los estados, es con el Partido de la Revolución Democrática. Hay pláticas, están trabajando nuestros equipos técnicos, viendo números, haciendo corridas, de ver en cuántos municipios, o ver si podemos ir o no, si nos conviene en el Estado de Morales hacer una coalición electoral, pero no solamente electoral, sino poder hacer una oferta programática para que nuestros candidatos enarbolen y abanderen esas propuestas. Oye, Jonathan, te escuchaba yo hace unos días decir, y creo que justamente es la tónica hoy de este proceso electoral que yo veo, analizo que va a haber dos polos. Uno que estará encabezado por la coalición de la Cuarta Transformación y los partidos aliados, y el otro que será la oposición, que será a nivel nacional, pues ya ofrecieron los presidentes de los partidos, PAN, PRI, PRD, en candidaturas comunes en algunos distritos. Esa será la tónica, no habrá medias tintas, es decir, hay que definir el futuro de México. Bueno, por supuesto, a ver, creo que la siguiente elección se vislumbra sobre dos opciones políticas. Una, y la gente tiene una oportunidad, que es el voto, de poder cambiar a las autoridades, y hoy por hoy nosotros creemos, sostenemos, que las cosas no están bien a nivel federal, que las cosas no están bien a nivel local, y el voto es el instrumento que tiene la ciudadanía para hacer que las cosas cambien. Entonces, por lo tanto, la ciudadanía podrá elegir entre continuar por el camino que nos está llevando la Cuarta Transformación, el obradorismo, o por una opción distinta, que si bien es cierto, los partidos políticos que estamos sentándonos en la mesa, en algunas otras ocasiones fuimos antagónicos, hoy por hoy estamos privilegiando los intereses del Estado, en este caso, o de la nación, por los intereses de cada uno de los partidos. Por eso es que nos estamos coaligando, porque las cosas están mal. Vemos también que hoy por hoy Morena sigue siendo una opción que sale con una intención de voto alta en muchos de los estados de la República. Sin embargo, también hemos demostrado, como lo pasó en Coahuila y como pasó en Hidalgo, que el PRI puede ser una opción, que la gente está volteando nuevamente hacia el Partido Revolucionario Institucional, y nosotros hoy tenemos la responsabilidad de presentarles buenos perfiles, muy buenas candidatas, candidatos, para que puedan enarbolar estas propuestas. Y hoy en la construcción de una oposición, pues se hace a un lado la geometría política, se hace a un lado la ideología de derecha, de izquierda, incluso la propia coalición de la Cuarta Transformación no tiene un sentido ideológico exactamente de izquierda. A un lado la geometría en estos momentos. Claro que sí. A ver, hay temas que muchas veces han dividido a la izquierda o a la derecha. Hay temas muy puntuales, por ejemplo, la interrupción del embarazo. Son temas que han dividido históricamente a las opciones políticas. Pero hoy ni siquiera podemos estar planteando, debatir esos temas cuando en los hospitales no hay medicinas, cuando en los hospitales no hay camas para atender la pandemia, cuando no hay medicamentos para los niños con cáncer. Entonces, tenemos que hacer de lado esos debates ideológicos, esta geometría, como tú bien lo manejas, y ponernos por encima de eso, hacer un gran bloque opositor para evitar que se siga cometiendo estos errores y estas fechorías en la Cámara de Diputados Federal. Claro, a nivel federal, pues repito, los dirigentes de los partidos han dicho que podrían construir este PAN, PRI, PRD, en candidaturas comunes para los distritos electorales federales que estarán en disputa. Quizá en lo local el PAN no quiere construir con el PRI. Bueno, el PAN... A pesar de que el presidente dice que el PRI... Bueno, a ver, perdón, la dirigencia del PAN, o la familia que hoy está al frente del PAN en el estado de Morelos, pues no quiere ni una alianza ni con sus militantes. Hemos visto en los últimos días que militantes muy distinguidos y con arraigo al interior de ese partido, ni siquiera son recibidos por sus dirigencias. ¿Qué esperamos los partidos que tenemos otra ideología, que hemos sido competencias y no reciben a sus propios militantes? Claro, oye, la coalición de la Cuarta Transformación de Morena y sus partidos aliados, ¿volverán a arrasar, según tus análisis, en esta jornada del 6 de junio, o el PRI y el PRD, que son los que más se ven juntos de la mano a nivel local, podrán recuperar parte de lo que perdieron? No, a ver, yo creo que las condiciones de la elección anterior están muy lejanas. Creo que la gente ha visto los representantes que llegaron a los ayuntamientos, los que llegaron al Congreso del Estado, que no hubieran llegado bajo ninguna otra circunstancia si no es con López Obrador en la boleta. Hoy López Obrador no está en la boleta. Hoy se tendrán que enfrentar a una competencia real. Nosotros también tenemos excelentes perfiles que se quedaron en el camino de la elección pasada por esta ola que trajo Andrés Manuel López Obrador y no serán las mismas condiciones. Estamos en competencia en la mayor parte del Estado y vamos a dar la sorpresa para tener una buena bancada en el Congreso del Estado y un buen número de ayuntamientos. ¿Cómo van a influirse a tu consideración, Jonathan Márquez, presidente del PRI, el uso de los programas sociales por parte del gobierno federal, bajar todos esos recursos para jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida y tantos y tantos programas que se han implementado? Bueno, tendrán que respetar, como lo exigieron en su momento, respetar las vedas electorales. Hoy por hoy los programas del gobierno, los recursos que son de los ciudadanos no pueden ser utilizados para fines electorales. Nosotros estaremos vigilantes de que no se haga. Hemos hecho un exhorto al gobernador del Estado, hemos hecho un exhorto al gobierno federal a que no se utilicen y en caso de que nosotros detectemos que se está haciendo, recurriremos a las estancias legales para poder impugnar en dado caso. ¿Está en el caso de Cuernavaca, que es la joya de la corona, Jonathan, está el PRI en posibilidades de competir, de dar fuerte la batalla? Sin duda alguna, nosotros tenemos una votación muy consolidada en la capital del Estado. Hemos ganado, hemos perdido, pero sin lugar a dudas somos una fuerza política representativa en la capital del Estado. Estamos reagrupándonos de manera interna. La vez pasada, en la elección pasada, salimos con muchas fracturas, salimos a una elección muy apresurada. Hoy por hoy estamos trabajando con todos nuestros militantes en la capital, estamos rehaciendo nuestras estructuras, estamos dialogando, estamos trabajando y vamos a salir con una candidatura muy fuerte. Muy bien. Oye, para terminar, nada más, márcanos, si eres tan gentil, los tiempos que tiene el PRI programados. ¿Cuándo emite el Comité Electivo Estatal? La convocatoria para los aspirantes a diputados locales, sea presidente de municipales. Bueno, nosotros estaremos emitiendo convocatoria sobre el día 20, 21 de diciembre, para tener registros 30, 31 de diciembre, para tener dictámenes de aquellos aspirantes que hayan cumplido con todos sus requisitos por ahí del 4 de enero, para que puedan desarrollar una pre-campaña del 7 al 31 de enero. Y ya de ahí se irán poco a poco ya dibujando más claramente y seguramente las encuestas vendrán y serán impulsando cómo van todos los partidos rumbo a la jornada del 6 de junio. Gracias, Jonathan Márquez, presidente del PRI, por aclarar varias dudas que teníamos pendientes. Vamos a los mensajes en televisión y en redes sociales, denle compartir, por favor. Punto por punto.